Sagitario, ¿cómo estás? Te habla Luz de Despierta Darot. Esta es tu lectura del mes de Marcio, la lectura general Sagitario. Aplica a Sol, Luna o Ascendente en tu signo. Ya sabes que te doy esta información por si conoces esos signos de tu carta natal para que veas también esos vídeos. Vamos a hacer esta lectura de forma bastante intuitiva. Eso quiere decir que no todas las lecturas van a estar igual, la de los signos de este mes. Todas van a tener elementos en común, como por ejemplo el trabajo, la economía y el amor. Eso sí o sí lo veo, pero puede ser que a ti te salgan mensajes que a los otros signos no le han enviado sus guías, ¿ok? A eso se refiere. Voy a ir viendo que las mismas cartas me guíen también en qué temática ir abordando contigo, ¿ok? Si eres nuevo en el canal, te agradezco un montón. Bienvenido. Si quieres suscribirte, yo feliz. Si quieres dejar un mensaje, mejor. Me encanta leer tus mensajes. Aunque no nos responda a todos, bien, los leo todos, 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 ¿ok? Bueno, vamos a comenzar. Tenemos listas las cartas. Voy a sacar una carta por el tarot. Repito, voy a sacar una carta del tarot de Osho para ver cómo va a estar la energía principal de tu mes de marzo. Vamos a ver, Sagitario, acá estás. Acá está. ¿Qué carta es esta? El extraño, mirá. Es una carta bastante desafiante. Vamos a ver en qué ámbito se va a empezar a manifestar esa energía. Me habla de que quizás van a haber personas o situaciones que puedas decir, va, yo pensé que conocía a esta persona o yo pensé que tenía claro cómo era este hecho o este suceso o este acuerdo que tenía en mi vida. Yo siento que quizás es un mes para que algunas puertas se vayan cerrando y otras abriendo. Para algunos, obviamente, va a ser en el área romántica. Para otros va a ser en lo que es el área de proyectos. Pero, ¿sabes qué? Yo siento con esta energía y estas cartas que estoy mirando acá, que a lo mejor algunos de ustedes, viene lidiando con un dejar atrás. Algo. Lo digo así, en forma bastante neutra, porque puede ser un proyecto, un trabajo, una pareja. Tú sabes que dejaste atrás el último tiempo, el último año incluso, pero siento que este mes eso que se dejó va a ser una mague de querer retornar. Es como que va a haber una comunicación, pero tú, tu mirada con respecto a esto, puede ser persona, un proyecto, etcétera, ya va a haber cambiado. Tú cambiaste. Entonces, por eso me aparece la energía base del extraño, en donde me dice, es que Sagitario ya va a ver con otros ojos a esta persona. Entonces, ya va a ser un extraño. La persona que creí conocer, ya no la veo igual. Por lo tanto, para mí cambió. O el hecho, la situación laboral que a mí antes me motivaba y me gustaba, ahora la veo y digo, ¿qué pasó? Para algunos de ustedes se puede manifestar esto en algo tan simple como, me fui de vacaciones, vuelvo y está todo extraño, está todo raro, no reconozco lo que hay acá. ¿Qué pasó? También se puede dar en ese escenario. Yo sé que no para todos, por eso trato de darte bastantes ideas de cómo se puede manifestar la energía que yo veo acá. Cuidado con las pérdidas de dinero o de algún recurso, porque puede ser una cosa también que tiende a perderse. Y si hay algo que tú siempre pierdes las llaves, el celular, la billetera, la plata que me tiene el bolsillo, puede ser que este mes quiera pasar lo mismo. Así que pon ojo, Sagitario. Te están avisando eso tus guías. Sí, definitivamente. Si vas a comprar algo al extranjero por internet de estas cosas que te van a enviar, te digo que en primera instancia va a haber una demora o te van a tener que cambiar el producto. Algo sucede. O lo que te llega no es lo que pagaste. Pagué algo y al final pensé que pagaba por algo bueno y no era tan bueno después de todo. Así que ten cuidado con las compritas que vayas a hacer a nivel internet. ¿Ok? Mirá. ¿Cómo va a estar el entorno de Sagitario este mes? Vamos a ver cómo te vas a sentir rodeado. ¿Qué te va a rodear, mejor dicho? Buena onda. Veo buena onda a tu alrededor este mes. Veo que quizás vas a programar con alguna persona. Puede ser de signo de tierra. Hombre o mujer, no importa, pero es una persona trabajadora. Alguien donde hay cariño. Creo que van a programar una junta. Es como cuando nos vemos. Y es una persona que vive lejos. Entonces vas a tener mucho contacto con alguien que tú quieres. Es parte de tu vida. Siento que puede ser una amistad o familia también. Me inclino más por amistad, pero son esas... Es como la familia que uno elige. Los amigos de toda la vida, ¿no? Siento que van a ser una planificación rica, bonita, para la siguiente vacación, o para fin de año, o para mitad de año. Y tiene todo para poder concretarse, Sagitario. Tiene todo. Sí, sin duda. Puede ser también que alguien... Hombre o mujer, no importa. De tu entorno, que también... La misma característica, que hay el cariño. Te cuente que se va a ir o que se va a cambiar de casa. Me muestra esa energía. Es como que te dice... Uy, Sagitario, me voy... Pero me voy algo lejos. Si no es fuera de la ciudad, es muy lejos dentro de donde vivía antes. Respecto a ti. Bien, pero yo me inclinaría más por me voy a otra ciudad. Incluso, algunos, me voy a otro país. Puede ser una amiga, conocí a alguien y nos vamos. O ya estaba con alguien y ahora sí nos vamos. Son buenas noticias. Por eso te digo, se ve buena onda en lo que es la parte de entorno. Obviamente vas a tener más escenarios este mes, pero eso son cosas gratificantes que te van a marcar para bien. Por eso me las están mostrando para ti, Sagitario. ¿Bien? Ahora vamos a encauzar trabajo. ¿Cómo va a estar el trabajo para Sagitario y la parte económica para ti? Para los que se tomaron vacaciones en este periodo o los que se quieren tomar vacaciones, yo les diría que vean bien la billetera porque hay una tendencia a que después de vacaciones como que me duele la billetera o no, la sufro. Bueno, también en algunos lugares del mundo, yo sé que no en todos, pero en algunos lugares del mundo los niños entran a clase, ¿viste? Hay un gasto extra si es que tienes hijos. Si no, esta parte no aplica a ti, por supuesto. Si no son los hijos, en algunas partes se paga, no sé, el seguro del auto, la cuota de un viaje. Me está diciendo que vas a tener que ponerte el día este mes, ordenarte un poco en las finanzas y es como decir, ay Dios, tanto gasté el primer trimestre, bien, pero no te va a faltar, Sagitario, descuida, vas a hacer malabares, no vas a saber cómo, pero lo vas a lograr. Si estás en algún lío legal, posesión, demanda judicial de paternidad o demanda de lo que sea, de lo que sea, y sobre todo si hay más personas involucradas. Siento que va a ser un mes peleado, pero a la larga y difícilmente, va a ser difícil el proceso, a eso me refiero, pero a la larga vas a recibir lo que te corresponde, va a ser justo. Te están avisando por si esto te tiene angustiado, por si este tema legal te tiene así como ansioso y no sabes qué va a pasar. Yo te digo, bueno, tranqui, ocúpate, sí, pero sí, va a salir a tu favor. A lo mejor no en el plazo que tú quisieras, pero te va a beneficiar, te va a ir beneficiando. Para los que no tienen trabajo, debía haber partido por ahí, pero bueno. Para los que no tienen trabajo viene una propuesta, seguramente es algo que no está tan cerca de donde tú vives. Siento que podrías conformar un equipo de trabajo, pero que quizás la paga no es tan elevada. Por lo menos te puede servir para algo temporal, pero se ve movimientos, agitario. Déjame mirar. Los que son trabajadores independientes. Ten cuidado con las estafas. Ojo, así mismo, si tienes jefe y si alguien te paga, ten cuidado con los fichetes, que no sean falsos. Bien, o alguna cosa que te puedan estafar. Ten cuidado. No es un robo, es una estafa que es diferente, viste, es algo con una sutileza que puede ocurrir. En ambos casos, manéjate con la mayor legalidad posible, papeleo, firma, dejar en claro qué es lo que se entrega, qué es lo que vale, qué es lo que me entregaron de vuelta, etc. Bien, para no tener ningún tipo de problema. Mes ajetreado. En realidad es un mes muy ajetreado para ti, sagitario. Bien. En lo que es esta área. Vamos a pedir un mensajito acá al oráculo. ¿Cómo debería actuar, sagitario, entonces, este mes? En lo laboral y dineros, toma una actitud madura, ¿ok? Toma una actitud madura. Vamos al amor. Vamos al amor, sagitario. En pareja, primer grupo. Si ya tienes tu pareja estable, matrimonio, noviazgo, amantes, todo eso es estable. Ojo, amigos con derecho también, si es que llevan mucho tiempo en esa mecánica, también podría entrar acá. Vamos a ver, ¿qué viene para ustedes? Sagitario, pareja estable. ¿Qué viene para ustedes este mes? Ok. Hay una sensación de evasión de lo que sé que tenemos que hablar. ¿Viste? Que siempre uno dice, sigamos para adelante, tiremos, vamos para adelante, contigo, mi pareja. Puede ser signos de fuego, signos de aire. Pero es como que estuvieran metiendo debajo de la alfombra el real problema o la real mecánica, materia, perdón, de lo que tienen que trabajar, hablar, más que nada. Hay un tema con la comunicación que siento que cuando ustedes quizás hablan o quieren llegar a algún acuerdo, hay una cosa que brota mucho fuego. Puede ser que haya discusiones o puede ser que tú digas a medias o que te digan a medias lo que necesitan, ¿ven? Siento que este vínculo está un poco desgastado. Puede ser que ustedes se hayan venido dando oportunidades desde hace un tiempo a la fecha, Sagitario. Y hay una sensación acá de, una de las partes al menos, de doy un montón, pero la otra parte no me equipara y me siento quizás un poco utilizado en este vínculo. ¿Te sientes tú así? Un virgo también podría entrar ahí en los signos de tierra. Creo que están bajo profundo estrés ambas partes. Y lo necesario acá es volver a mirar a la otra persona. Me estoy agarrando de la carta guía, mezclándola. Y el por qué esta persona que en su momento yo elegí ahora se me torna un poco extraña. No reconozco tanto qué pasa, qué pasa por esa mente. ¿Bien? Vamos a pedirte un mensaje en positivo. Ángeles del romance. Un mensaje, mira. No cortes. Dale una chance a este vínculo, a esta relación. Eso vale la pena, pero hay que trabajar en esta relación. Hay que hacer esfuerzos, hay que hablar, hay que tomarse el tiempo necesario. ¿Ok? Hay que ir sanando los temas que tenemos ahí pendientes porque eso va a beneficiarte. Si hay que perdonar algo, algún engaño, algo que me hizo sentir como pasado a llevar, poco valorado, poco escuchado, es necesario hacerlo y siento que este mes de marzo se puede dar por las cartas, por la energía que aparece. Está todo para que pase. Y tomar un compromiso, una actitud comprometida. Sagitario. Volver a decir me comprometo y hablarlo. Decir, bueno, hagamos un compromiso. Porque hay mucha carta de que se quiere hablar, pero cuando una persona está lista para hablar, la otra persona está como lista para pelear. Y ya ni siquiera tengo tanta fuerza para pelear. Puede ser que ya esté agotado de pelear y ya prefiero ni siquiera acercarme a decir nada. ¿Viste? Como, ah, ah, me agoté. Hasta me cansé. Desgaste. Estrés. Les haría bien, ¿sabes qué? Terapia de pareja. Obviamente, esto no es para los que llevan tres meses. Es para los que tienen ya una relación de convivencia, matrimonio, algo súper sólido. Novio también, pero algo que quieren que funcione a largo plazo. Una terapia de parejas, un psicólogo de parejas. Sería un golazo acá. Sagitario les haría, pero perfecto. Muy bien. Bien. Vamos a ir a ver al otro grupo de Sagitarios, a los que están solteros al momento de ver este video. Marzo, ¿qué te trae? Caballo de diotas. Mirá, el emperador. Siete de copas. Salieron dos juntas. Las voy a respetar. Juntas. Caballero de bastos. As de espadas. Vamos a mirar. Rueda de la fortuna. ¿Qué va a pasar? No lo creo, Sagitario. Te viene el amor. Viene. Me pongo contenta cuando veo la finalización por destino, que te va a llegar. Voy a empezar de atrás para adelante. Amor. Amor del bueno. Por destino. Era tu hora. En este mes vas a conocer a una persona. Es alguien nuevo. Que va a llegar a ti a través del área laboral. Sobre todo si te estás cambiando de trabajo. O si es una persona que llegó nueva a tu trabajo hace poco. Bien. Altamente posible que sea también de signo de fuego como tú. Otro Sagitario. Un leonino. Un ariano. Bien. O con esas características de ser una persona súper activa. Proactiva. Bien. Una persona que tiene como una pinta de decir. Aquí vengo yo. Estoy acá seguro de mí mismo. Tengo chispa. Soy alegre. ¿Ves? Pero a la vez es como que se puede ver media seria. Pero es esa seriedad que te da el fuego. Es como esa altura de... Ya sabes Sagitario. ¿Viste? Eso que tú traes. Ese porte. Esta persona puede ser que sea mayor que tú. Pero que no lo represente tanto. Bien. Creo que vas a despertar en este individuo. Y sobre todo si eres mujer. Ojo. Sobre todo si eres mujer. Veo un hombre acá. Que vas a despertar todas sus ilusiones. Todas sus fantasías. Es como que tú le vas a encantar Sagitario. Y esta persona va a crear castillos en el aire. Va a decir. Wow. Me encanta lo que veo. Me gustaría planificar y hacer todo con Sagitario de aquí en adelante. Pero tiene su orgullo. Así que yo siento que la persona es como que va a poner ahí un freno. Para no desbocarse en demostrarte. Al menos en primera instancia. Todo lo que le encantas. Bien. Yo siento que a esta persona también le interesa y valora mucho lo que es tu sex appeal. Esa seducción que tú tienes. Pero como con chispa. Alegre. ¿Viste? Porque no es como la seducción escorpiana. Que es como más profunda. Vengo. Y en silencio voy como. ¿Viste? Como un león así tranquilo. No, no. Tu seducción es como chisposa. Es como que le puedes hacer una broma. Y le pegas una mirada pícara. Y esta persona se va a derretir por ti con eso. Y le va a encantar. Y lo vas a movilizar. Y te va a desear un montón. Te lo digo. Esto pinta para amor. Esto pinta para una relación estable de años. Y por destino. Como te lo digo. Ahora retomo. Como empecé. Te toca. Por merecimiento. Por merecimiento. Porque trabajaste tu autoestima. Porque trabajaste el amor propio. Si estás todavía en ese proceso de terminar de trabajar tu amor propio y autoestima. Yo te diría. Apúrate. Porque te está esperando ese amor de verdad. Ahí. Atrásito de terminar tu proceso. Esta persona aparece. Ay, qué lindo. Qué lindo. No sé si hablé como a 10.000 por hora. Pero es que me emociono cuando veo estas energías tan geniales. Es porque generalmente aparece. Sí, quiere un rato. Sí, quiere estar. Pero no, no sé. No se va a decidir. O amigos con derecho. No, no. Esta persona quiere. Se va a enamorar de ti. Quiere el mundo contigo. Es una persona que incluso. Si tú le abres la puerta. Ojo. Y abrir la puerta. Para que se empiece a manejar. Y a manifestar esto. De crear la relación. Pueden pasar meses. Ojo. Pero está. Está ahí. Esta persona va a querer viajar contigo. Pegarse esas escapadas de fin de semana. Te va a decir. Sagitario. Vamos a la montaña. Y obviamente. Como buen sagitario. ¿Qué vas a decir? Obvio. Ya tengo lista la maleta. Mirá. Fondo de mazo. Alma gemela. Ni siquiera. Ni siquiera revuelto. Y ya me dan un mensaje. Un mensaje enorme. Acá tus guías. Vamos a pedir un mensaje literal. Para sagitario. Que está soltero. Soltera. Pero le aparece. Una persona. Acá está. Confía. Confía. Esta situación te dice. Ten fe. No pierdas la fe. También te va a tocar ese amor. Genial. Ese amor del bueno. ¿Ya? Y siento que depende mucho de ti. Depende mucho de ti. ¿Ok? Esta persona puede ser que haya tenido un proceso de separación hace poco. Bien. Bueno. Todo esto lo vas a ir profundizando cuando lo vayas conociendo. Por eso. Entre que ustedes se conocen y pasa esto. Si tú ya tuviste una pareja estable. Estable. Un matrimonio. O una convivencia. Esta persona siento que va a tener también un historial de una pareja así. De esas importantes en su vida. Lo necesario acá es que ustedes empiecen a profundizar el vínculo. Bien. Y que no se pierdan el uno en el otro. Esta persona valora mucho la independencia. Sagitario. Muchísimo. ¿Cómo? 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 Ok. Vamos a ver. ¿Cómo debería actuar Sagitario? Cuéntame en los próximos meses. ¿Cómo te fue? Me gusta ver estos escenarios tan lindos. Siento que entre ustedes dos. El tema de las personalidades. De repente puede ser un poco reactiva. Ojo. Lo que no significa que no haya esta capacidad de que se cree y se construya el amor. Pero del bueno. Bien. Del potente. Del maduro. Del telijo. Te cuido. Y me quedo. Ya no me voy. ¿Ves? Ese amor viene. Ok. Te voy a dejar mi correo Sagitario por si sientes que necesitas una lectura profunda, privada. Tarotdespierta.gmail.com Igualmente lo voy a escribir acá abajo en la descripción del video. Te recuerdo que no tengo Facebook. No tengo Twitter. No uso ningún tipo de mensajería instantánea. No tengo WhatsApp. Nada de eso. Jamás te voy a dar mi número de teléfono. Yo solamente me comunico contigo a través de mi correo electrónico. Que te lo acabo de decir. Y lo tengo acá abajo. Lo que sí tengo es este canal de YouTube. Y un canal de Instagram. No un canal. Tengo un Instagram. Bien. Donde voy subiendo fotitos de mis cartas. Donde te doy un mensajito. Un mensaje. También te dejo el link acá abajo en la descripción. Sagitario. Por si me quieres seguir. Te mando un abrazo. Pero un abrazo de esos geniales a vivir. Te tocó. Te tocó. Chao.